Debo decirle que nadie se imaginó nunca que un expresidente pudiera estar en un banquillo de acusados, nada más y nada menos que en Estados Unidos, pero lo han llevado. En Estados Unidos han sentado a presidentes en el banquillo de los acusados. Aquí, si quieren una revolución, se llevan a un expresidente acusado de lo que sea, al banquillo de los acusados. ¿Pueden entender? Al banquillo de la justicia. Porque aquí son intocables los expresidentes, son intocables. Hagan lo que hagan, son intocables. Pero imagínense, eso es cada quien, cada país tiene su norma, ¿verdad? Pero a Donald Trump, Donald Trump tiene un caso en Estados Unidos que lo están ventilando, que él le pagó como 130 o más mil dólares a una porno, de esa actriz de porno, cuando él no era presidente, pero se lo pagó para sobornarla, como para que ya no hablara. Porque esa mujer se le tapó en la campaña y por poco le amarga la vida y le tumba la presidencia. ¿Pueden entender? Fue un caso diferente al de Bill Clinton. Y Donald Trump ha tenido que ir a la justicia. Y déjenme decir que Donald Trump pudiera ser presidente de nuevo de Estados Unidos. Ahí se cree. ¿Eh? Tiene toda la posibilidad de ser presidente de Estados Unidos otra vez. Imagínense ustedes, a propósito del presidente, la Organización de Derechos Humanos de la ONU, oiga bien, Organización de Derechos Humanos de la ONU, ¿verdad? La ONU que quiere que este país se arruine, que quiera arruinar el país, que lo quiera rivalizar, la ONU, oiga bien, dice, modelo de Bukele no es la solución a la criminalidad. Está Bukele ahí, viene, dice, el modelo de Bukele, que ha cautivado al mundo, modelo de Bukele no es la solución para la criminalidad. Y usted le pregunta a esa organización, ¿cuál es la solución entonces? No la tiene. ¿No la tiene? No. Entonces usted le pregunta a esa organización de derechos humanos, ¿cuál es la solución contra la criminalidad? ¿Eh? Hay respeto, nadie deja de robar, ni de matar, ni de asesinar, ni qué, con ese tipo de suavizura. Así es. ¿Cómo se dice? Con leyes suaves, con gobiernos suaves, nadie va a dejar eso. Ah, pues mire, a la Organización de Derechos Humanos que dé su receta. Si la de Bukele no es que dé su receta y diga cuál es, porque la que ellos han dado en todos los países del mundo son un desastre. La criminalidad está acabando en todas las recetas que ellos han dado. ¿Pueden entender eso ustedes? Lamentablemente llegamos al final. Buenas tardes. Buenas tardes.